Entre cerros dorados, cerro que se levanta, tierra de minería, de paz y de la abrensa. Te llevamos tus hijos, reflejado en el alma, valle de la dulzura, pueblo de la esperanza. Los abuelos plantaron semillas en el surco y abrieron los caminos que te acercan al mundo. Entre cerros dorados, cerro que se levanta, tierra de minería, de paz y de la abrensa. Caminamos la quebrada que cruza tus dominios y se vuelve cascada. En tus claros abismos, tu sol, tu claridad y tu nombre cantamos. A buscar el futuro, en la voz te llevamos. Entre cerros dorados, cerro que se levanta, tierra de minería, de paz y de la abrensa. ¡Suscríbete al canal!